¡No, no! Vamos a presentar en el nativo Si Vamos a hacer una una canción con una amiga acá ¿No? Se llama, no se como se dice ¡Se instala en el chilo hoy! Pero por supuesto, falta Walupa, está lleno de un par de ganas Ojalá que el momento podamos llamar Adiós de la reina Adiós de la reina Adiós de la reina